Buenos días, un saludo al Congreso Internacional de Innovación Educativa, mi agradecimiento al Comité Organizador, a todos los amigos que hacen posible que este evento se lleve a cabo. Voy a hablarles sobre el Observatorio de la Docencia Virtual, un proyecto que se ha trabajado desde hace ya un tiempo, pero que tuve oportunidad de desarrollar en una instancia en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y el Aprendizaje en el periodo 2018-2019. Bien, el propósito de esta charla es explorar junto con ustedes elementos generales de orden conceptual y metodológico de aplicación en la construcción y operación de un observatorio de la docencia virtual, como una estrategia de colaboración y empoderamiento de la comunidad académica, esto como una forma de poder trabajar juntos para lograr resultados superiores. Otro aspecto que quiero atender es el monitoreo convencional de estados de problema, lo que nos permite abrir oportunidades de intervención en un enfoque participativo y colaborativo, recuperando la voz del docente y la voluntad colectiva para transformar la educación ante la amenaza que se da por los cambios que se da en el entorno. El ritmo de cambio y la incertidumbre respecto al futuro nos obliga a estar alertas para anticipar movimientos de acuerdo a estas variantes. Si soslayar que cambio y progreso son conceptos distintos, de la misma forma que anticiparse al futuro no sólo se satisface con el acceso a la información, sino que requiere de su aplicación inteligente lo que da su valor de utilidad en beneficio de las decisiones de la organización. Puede hacerse esto desde dos enfoques. Un enfoque convencional es el que generalmente estamos acostumbrados. Desde este enfoque la operación del observatorio de la ausencia virtual se concibe verticalmente, relevando al docente a una posición pasiva y en el mejor de los casos una participación simbólica y marginal que subestima su potencial y limita el libre flujo de la información en la organización educativa. El ritmo de cambio y la incertidumbre respecto al futuro nos obliga a estar alertas. Lo hemos dicho. La mejor forma de abordar esto es a través del enfoque colaborativo. Este enfoque es incluyente, el observatorio se abre a la gestión colectiva y enlaza de manera conceptual, técnica y operativa los procesos de gestión de conocimiento en una dinámica de gestión, en coparticipación y colaboración apoyada en la planeación estratégica. El enfoque colaborativo hace posible que converjan un pensamiento crítico sobre la propia gestión y una comunidad académica organizada e informada capaz de recuperarse y empoderarse a sí misma para convertir los problemas en oportunidades de innovación y mantener un proceso de movilización del conocimiento. Vigilancia es parte de los componentes del observatorio. Desde la operación de captación, análisis, síntesis, aplicación de la información pública disponible, su interpretación y difusión impulsan la capacidad de anticiparnos al futuro. Las funciones básicas de un sistema de vigilancia son la observación, el análisis, la difusión y la aplicación. La vigilancia se asocia al concepto de observatorio y hace referencia al proceso sistemático e integrado de recolección sistemática e integrada de recolección, análisis, difusión y transformación de la información en conocimiento útil para que las organizaciones puedan responder a los cambios en su entorno. Un componente de observatorio que implica diversas metodologías y técnicas de acuerdo a las necesidades específicas de cada organización. Esto explica la diversidad de servicios de información, los que no siempre tienen una organización adecuada y no están en permanente operación. Una de las cuestiones que se dan en la operación de la vigilancia son con frecuencia que los medios puestos en práctica son subutilizados, operan sin articularse con las necesidades estratégicas de la organización y su personal no es involucrado de manera sistemática en el ejercicio de la vigilancia, por lo que se pierde información útil. La vigilancia estratégica nos ayuda a resolver esa problemática, la calificación estratégica indica que la información suministrada no se refiere a las operaciones rutinarias de la organización, sino a las bases requeridas en las tomas de decisiones con relación al futuro deseado y con los cambios del entorno. Se habla de una cultura de la vigilancia y se ubica esta entre una percepción de la competitividad y la percepción orientada a compartir ideas y mejorar los resultados de los equipos multidisciplinarios. Implica la aceptación de una serie de comportamientos básicos, como es el estar atento al entorno, extraer la información estratégica del entorno, extender y practicar la circulación de la información a lo largo de la organización, a través de redes, usar la información de manera inteligente en la toma de decisiones. Inteligencia competitiva. La vigilancia se asocia con la inteligencia competitiva, considerarse como un sistema organizado de observación y análisis del entorno, seguido de una correcta circulación interna de la información y aplicación de esta en la organización. Se trata de un procedimiento para procesar de forma sistemática y estructurada la información relevante del entorno, que puede afectar a la organización y que ha de servir para la toma de decisiones de carácter estratégico. Como ven, hay toda una serie de pasos, de actividades que hay que hacer. Hay que reunir información, hay que definir estrategias para la observación, definir indicadores, definir cuáles serán los elementos a observar, de qué manera lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Parte importante de este trabajo es establecer esquemas de colaboración, de asignación de responsabilidades, de tal manera que las experiencias repartidas a lo largo de una institución o de diferentes instituciones puedan sumar sus potencialidades para lograr mejores resultados. Una de las ideas que subyace en este planteamiento es que debemos establecer reglas de juego que permitan que sea el propio docente el que vaya conformando estos equipos de organización. Por supuesto, un observatorio va a servir a los planteamientos de una organización, de una institución responsable de las políticas educativas, al recibir la información que se genera al interior del observatorio, pero también la actividad del observatorio tiene que operar para generar oportunidades de innovación educativa, de innovación docente, de hacer de la innovación una práctica cotidiana, darle valor agregado a los datos, darle valor agregado a la información en beneficio de la organización. Para este propósito se plantea que existan una serie de condiciones que van a estar dadas por ejes transversales, ejes transversales que de alguna manera están dando la línea de cómo debe operar al interior el equipo de trabajo. Entre estas se habla de la interdisciplinaridad, la interculturalidad, la movilización del conocimiento, la inteligencia colectiva, toda una serie de elementos que orientan el trabajo y van formando al propio docente. Creo que es importante recordar que el docente en interacción con sus colegas genera procesos de aprendizaje que permiten que se vaya movilizando el conocimiento, que es una parte muy importante del trabajo del observatorio. Estamos hablando de un instrumento para gestionar el conocimiento, pero dentro de un proceso colectivo, participativo, colaborativo, y que tiene como propósito aumentar el potencial del recurso humano y aprovechar de manera extensiva los recursos tecnológicos a los que se tiene acceso. Por supuesto, esta charla no puede profundizar sobre los distintos aspectos que tienen que ver con la operación del observatorio, basta decir que hay toda una tarea por hacer, previa es el análisis de la figura del propio docente, que algunos dicen desaparece, se convierte en tutor, asesor, productor de contenidos, o bien se le da otra denominación. En la práctica, muchas instituciones mencionan las actividades del docente, que ya no le llaman así, y dejan de lado algo que puede ser importante. Siempre se ha asociado la docencia, la investigación y la extensión de los servicios como parte de las actividades del docente. ¿Van a desaparecer? Yo creo que no. Tenemos que reconsiderar toda esta parte para lograr que el observatorio sea parte de un proceso de investigación, sea parte de un proceso de extensión de la cultura de la difusión. Un observatorio puede tener un portal donde difunda lo que se produce internamente entre los miembros participantes. Además, puede servir para trabajar en red proyectos de investigación que permitan mejorar los procesos internos de cada una de estas y lograr que la docencia virtual vaya mejorando, aprovechando las experiencias que cada institución puede aportar. Hasta aquí dejo yo esta charla. Les agradezco su atención y estoy atento a las preguntas que ustedes pudieran derivar de esta conversación. Muchas gracias a todos. ¿Cuántos tiempos será?